En resumen, ¿cómo vamos? Además, el IMSS informó que se generaron 164.311 empleos formales durante febrero. La inflación al consumidor en febrero fue 5.34% anual y la inflación al productor fue 3.24%. La productividad laboral decreció 0.1% anual durante el cuarto trimestre de 2017. Estados Unidos impuso aranceles de 25% al acero y 10% al aluminio. Excluyó a México y Canadá temporalmente. Finalmente, la tasa de desempleo en Estados Unidos fue 4.1% durante febrero.